Con el permiso de esta soberanía y de usted, diputado presidente, es mejor prevenir que curar. Cuando se previenen las enfermedades, los padecimientos físicos y mentales, se vive mejor. Se puede tener bienestar. Se destinan todos nuestros pensamientos, anhelos, aspiraciones a la realización de nuestros proyectos. Se puede alcanzar las metas que nos proponemos. Se vive más feliz y también cuesta menos dolor, menos sufrimiento y menos dinero. México tiene experiencias exitosas de programas preventivos que han mostrado efectividad. Las vacunas, la prevención de la muerte por diarrea e infección respiratoria en los niños. También tiene otros programas que no han mostrado tanta efectividad. Estos programas de acciones se realizan en diferentes tiempos, por diferentes personas, en diferentes espacios, haciendo que las personas que acuden a los servicios de salud se desalienten a ir por los tiempos de espera prolongados, tener que acudir con diferentes trabajadores de la salud que tienen diferentes modos y formas de atender. La mayoría de las enfermedades y los riesgos de la salud pueden evitarse en nuestro país. Y esto se hace por medio de acciones preventivas de salud, de protección y vigilancia de la nutrición, detección de las enfermedades y salud reproductiva. La manera más adecuada de hacer esto es la atención preventiva integrada de salud. La realización de todas estas acciones por la misma persona, de acuerdo a la edad de sexo, factores de riesgo, es una consulta preventiva realizada por el mismo personal, es una estrategia que se debe adoptar en todas las instituciones de salud públicas. Existe un modelo exitoso, se llama el Prevenins. Este modelo está basado en la prevención y la atención preventiva integrada en salud. Cuando se implementó en el 2002, la inversión inicial fue de 10 millones de pesos y su director general en el último informe mencionó que ha ahorrado 2.800 millones de pesos ese instituto. Por eso es necesario armonizar todas las leyes relacionadas con ello. Esta iniciativa lo que busca es que la ley del IMSS, la ley del Issste y la ley general de salud contemple la atención preventiva integrada en salud como una estrategia para prevenir y disminuir los factores de riesgo de la salud de las personas. Espero que la consideren muy seriamente porque me interesa mucho, y a los diputados que la suscribimos y a la diputada que la suscribió, que sea contemplada para poder ser ingresada a la Comisión de Seguridad Social y a la Comisión de Salud para lograr el fin, que las personas vivan felices. Antes de retirarme, quiero decirles a todas y ustedes, y a todos ustedes también, que hay 7.508 personas esperando que les donen un riñón. La semana antepasada que pusimos esa iniciativa era en 7.400. En una semana y media, 108 personas más necesitan un riñón. 6.626 una córnea. 346 en espera de un hígado. 46 esperando que alguien les done un corazón. 12 necesitan un riñón y páncreas. 3 personas esperan un pulmón. Y una espera un trasplante de hígado y riñón. En la Comisión de Salud hay tres iniciativas relacionadas con el tema del trasplante. Y esto me invita a que, aprovechando esta tribuna, haga una reflexión referente a eso. Necesitamos que en el dictamen que salga de ella se contemple una eficaz y eficiente procuración de órganos dado la cultura de donación que tiene nuestro México. ¿El mexicano quiere donar? El problema es que no le facilitamos las cosas para que lo haga. También es importante la transparencia en la lista de asignación de los órganos con un sistema automatizado. Los tráficos de órganos existen en este país, no son leyendas urbanas, son cosas que suceden. Y el apoyo financiero para las personas que no tienen seguridad social, para el trasplante y la inmunosupresión de calidad y efectiva. Varias diputadas y varios diputados de esta Cámara están de acuerdo de diferentes fracciones parlamentarias. Y la ciudadanía espera que tengamos un dictamen que resuelva esta problemática que afecta a miles de mexicanas y a miles de mexicanos. Espero que estos dos temas, aproveché la atención preventiva para hablar del trasplante, hagan conciencia y tomemos decisiones adecuadas que está esperando nuestro país. Muchas gracias por su atención y a las órdenes.